Seguimos los pasos del Dr. Lebrato en el oeste de Estaca de Bares, un joven científico y experto pescador que nos abre camino hacia la mar. En estos acantilados de desniveles del 90%, los peces como el sargo llegan a la costa para fartucarse de percebes como cualquier turista estival. Estamos intentando reabrir un camino antiguo que usaban los perseveros. Los perseveros abren un poco el camino, ponen una cuerda y van abajo. No está de mal recordar que hay que tener cuidado con las piedras que resbalan. Y venimos a ver si cogemos unos sargos. Está la mar un poco fuerte, que hay mucho tiempo entre cada ola, por lo tanto cada ola carga más agua, rellena más el pedrero y nos chisca más. Vamos a ver si engañamos a algún sargo, que la pesca al final es engañar al pez. El sargo está comiendo entre las piedras, va rascando los canales, va rascando las percebes, come una llámpara, come una alga y nosotros le vamos a poner el cebo en sus zonas donde come, en sus zonas de paso y seguramente lo va a picar. A ver si le convencemos, le vamos a dar una gamba, un langostino, que alguna gente pondrá la mano en el cielo, que están a 10, 8 o 12 euros el kilo. Son muy exquisitos los sargos también. Buceas cualquier época del año y los ves. Cuando las mareas son pequeñas el pescado tarda más en arrimar, pero bueno, ya arrimarán. Es un sargo grande, normalmente no duda. Coge el cebo y ¡bum! Creo que tenemos otro picando ahora mismo. Picó un sarguín ahí, más curioso. Mirad qué dientes. A los sargos grandes los llaman perros. Lo tenemos ahí en la espuma, vamos a remontarlo para arriba. Soy científico de profesión. Me dedico a investigar el mar, temas relacionados con el medio ambiente, la oceanografía, la biología marina. Me interesa mucho, sobre todo, la contaminación marina, cómo estamos los seres humanos contaminando el mar, etcétera, etcétera. Y ahora, en estos momentos, estoy coordinando una estación científica en Mozambique. Tenemos unos programas bastante interesantes que incluyen marcaje de peces, de depredadores y de peces grandes, que llamamos atunes, marlin, tibrones. Y la próxima vez que nos vamos a ver va a ser en Valencia, marcando atún rojo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Venga, 8.49, 7.49 en las Islas Canarias, la hora de la está pasando de no pestaña.